¿Qué es la siguiente igualdad de números combinatorios? Entre 3 factorial por 8 menos 3 factorial, es decir 8 factorial entre 3 factorial 5 factorial y si hacemos la operación nos da 56. El segundo número combinatorio es 8 sobre 4 y es el cociente de 8 factorial entre 4 factorial por 8 menos 4 factorial. Es decir 8 factorial entre 4 factorial por 4 factorial y si hacemos la operación nos da 70. Y finalmente el número combinatorio 9 sobre 4 que es el cociente de 9 factorial entre 4 factorial por 9 menos 4 factorial. 9 factorial entre 4 factorial por 5 factorial y si hacemos la operación. Esto nos da 126 y si ahora sustituimos estos resultados en la igualdad tenemos que 56 más 70 es igual a 126. Y efectivamente los dos lados de la igualdad nos dan el mismo resultado por lo tanto es cierta. Y esta igualdad coincide con la tercera propiedad de los números combinatorios que nos dice que n sobre m más n sobre m más 1 es igual a n más 1 sobre m más 1. 1 1 2 2 3 5